Ya regresamos banda, regresamos aquí con la terapia del padrino Israel Jaramillo Con las madrinas todavía Madrina Macbaker Madrina Macbaker, Eduardo Gomes, saludos, saludos Madrina Macbaker,clingada Las madrinas con g tile 27.9 Son las madrinas Los sedes ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que te quiero un chingo viejita Ahí están los saludos madrina, ahí están los saludos ¿Cuándo vas al cantón güey? Nos ponemos de acuerdo pues no, ahorita le doy mi número Padrino buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien Saludos Eduardo, saludos Y se hizo un chingo para ellos Iba con un policial, escuchando a todos los chingados Amarcado, ocupado, no se tira Con un grano de armado Pero sin nada, sin tratar Con una gran parte de la dignidad Luego se me llega a dormir No se puede grabar Así que, este, cortamos la transmisión Haciendo eco a lo que dice el padrino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!